La Navidad En tus ojos la luz del que descubre que hay un niño Jesús dentro del alma Tu sombrisa sutil me habló de Belén, de una noche de ternura y amor Y una estrella en tus manos y florece En tus manos Navidad, Navidad del corazón, corazón de la alegría y el amor El amor de cada gesto, cada gesto es una flor, una flor que llevaré al niño Dios En tus manos Navidad, Navidad del corazón, corazón que no se cansa de luchar De luchar por conseguir que el mundo tenga paz Y en tus manos Navidad En tus palabras en ti, besos de pan Villarricos de nieve y de mazapá Villosos en la ciudad, sean los pies del mensajero que va sembrando esperanza Y tu espalda llevo mis tristezas de ayer para verme sonreír otra vez Y una estrella en tus manos y florecer En tus manos Navidad, Navidad del corazón, corazón de la alegría y el amor El amor de cada gesto, cada gesto es una flor, la flor que llevaré al niño Dios En tus manos Navidad, Navidad del corazón, corazón que no se cansa de luchar De luchar por conseguir que el mundo tenga paz Y en tus manos Navidad, Navidad del corazón, corazón de la alegría y el amor El amor de cada gesto, cada gesto es una flor, la flor que llevaré al niño Dios En tus manos Navidad, Navidad del corazón, corazón que no se cansa de luchar De luchar por conseguir que el mundo tenga paz Y en tus manos Navidad